¡Gracias! 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 Oye, Carbonello, me dieron un precio y me te pasó a irme porque seguí de mi suegra, Javi. ¡Gracias! Todos los elementos del amo favorita son todos los elementos de mi mundo favorita. ¡Apárenme! 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 ¡Apárenme esta línea! ¡De todos los compañeros favorita! ¡De todos los compañeros favorita! Con todos los sedimentos de la bomba argentana, todos los sedimentos de mi bomba argentana. Aquí lloramos en su hermana, aquí lloramos en su hermana, aquí lloramos en su hermana. Aquí lloramos en su hermana, aquí lloramos en su hermana, aquí lloramos en su hermana. Aquí lloramos en su hermana, 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 aquí lloramos en su hermana. ¡Gracias!